presencia en el día de hoy aquí chicho te vemos encadenado con una tienda de celulares en la mano cuéntame chicho que está aquí en el día de hoy en la huelga pero tú tienes una tienda de celulares encima cuéntame apoyando a alguien aquí que tú haces tu presencia aquí que uno tiene que velar por el otro según la biblia de padre y madre un saludo especial para las páginas de la vega mundial que aportan a chicho gran cosa chicho y